Muy buenas a todos Perdón Muy buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio para el Black Friday de este año o sea, el viernes negro que ya sabéis que suelen hacer muchas muchas rebajas, muchas ofertas muchas promociones, las marcas pues Casio, G-Shot en concreto decidió lanzar o presentar este modelo La variante del GD350 el GD350 GB1R es un modelo que apareció en 2013 apareció en 2013 en ese frontal tan bonito a dos colores verde y en la parte superior verde claro y positivo en la inferior los dos eran positivos pero bueno transparentes en la inferior y aparecería también una variante invertida en negativo otra en negativo que era de edición especial eran parecidas pero tenía el frontal dorado brillante y una que es la que probamos en Zona Casio en su día gracias a relojesdemoda.com por cierto que nos prestó aquel modelo y era la variante estándar en negro muy bonita también con detalles en rojo luego en 2016 eso en 2016 apareció una variante azul en positivo con display en positivo y en color azul el display también preciosa y en 2023 pues apareció esta y además han relanzado el modelo estándar o sea el que probamos nosotros en Zona Casio en su día el negro de exterior en positivo y con detalles en rojo el modelo estándar lo lanzan a 130 euros me parece 126 129 una cosa así bueno alrededor de 130 y este de modelo conmemorativo podemos decir es especial también porque es una variante limitada pues aparece para el Black Friday en con el 50% de descuento así que es una buena oportunidad si alguien quiere hacerse con este fantástico reloj que tiene una pila CR2032 ni más ni menos y que de 5 años de duración y que es una pasada es uno de los mejores digitales de Gisod de todos los tiempos y además alarma por vibración y además Zona 2 Matrix 2 Matrix ¿por qué Casio para estas fechas precisamente ha lanzado este modelo y en este año que lo tenía totalmente o prácticamente olvidado? pues porque se cumplen los 10 años de este modelo y entonces ha decidido celebrarlo pues de esta forma lanzando esta preciosa variante con una caja especial y además con un embalaje también especial bueno este es el ya sabéis el la tarjetita tarjetita la preciosa tarjetita de Gisod que todavía la siguen fabricando muy bonita la verdad y la guía o sea el manual el manual completo el manual gordo físico caja especial pero típica de Gisod y el y además viene también uy viene también con este 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 cartón troquelado que permite exponer el reloj veis aquí te dice cómo lo puedes exponer en su preciosa caja porque la caja también es limitada esta edición especial es una caja dorada mirad que caja más bonita lata lata que ya sabéis que Gisod casi piensa retirar estas latas no sé si habéis visto bien el detalle es que quiero que os fijéis el detalle tan bonito del dorado que tiene la caja brillante y lata ya veis espectacular una lata preciosa quien colecciona estos relojes de Gisod la verdad es que tiene una gran oportunidad con este una fricada bueno la almohadilla esta como siempre y en lugar de bolsita ya sabéis que casi también va a prescindir de de bolsas de plástico y le ha puesto una bolsa de tela de algodón ahora los vende porque es más ecológico han descubierto bueno han descubierto se han concienciado de que las bolsitas de algodón dejan muchas muchos residuos y aquí tenemos el protagonista el GD350 me sorprende me sorprende porque yo no me acordaba de él me sorprende este reloj los pulsadores que no están texturizados se parecen a los pulsadores del ¿veis? o sea a los pulsadores del WS 1400 hombre mucho mayores imaginaros pero son los pulsadores del mismo estilo ¿veis? y fijaros el tamaño la diferencia de tamaño hay que recordar por si acaso para que se tengan en cuenta que este es un big case o sea es un reloj de la gama grande de Gisod o sea grande mi muñeca que es minúscula pues veréis que o sea es grande de verdad es grande pero por fortuna este modelo tiene aquí las aletas los adaptadores que permiten bueno en Casio uno protegerlo porque es lo que dice en Gisod y también hacerlo más cómodo que también lo dicen en Gisod estos adaptadores estos adaptadores están enganchados a la caja o acoplados o lo que queráis con estos tornillos o sea están atornillados en en la resina de la caja porque parece da la sensación de que las la correa también está aganchada por los tornillos pero nada más lejos de la realidad porque podéis ver que debajo están los pasadores y estos pasadores clásicos hombre más grandes de lo habitual pero estos pasadores son normales y corrientes son pasadores normales y corrientes un poco más grandes yo os digo pero normales y corrientes la verdad es que hace mucho hebilla de metal de doble brazo como veis hace mucho que no tengo un reloj de este modelo y entonces desconozco bastante de él y lo acabo de desenvolver prácticamente ahora con vosotros casi ni lo he visto o sea esta es la primera vez que lo veo con vosotros en esta variante esta variante que es en positiva color amarillo amarillento y exterior dorado tiene un exterior más dorado que las otras variantes que tenían detalles en negro pero estas zonas en negro pero esta tiene y si y si queréis ver en quien se inspiró el WS 1200 pues ya lo estáis viendo esto esto esta zona gráfica por cierto en Gisod dicen que lo dice Gisod no me lo estoy diciendo yo por decir o porque me parezca a mí dicen en Gisod que se han inspirado en el radar de un submarino en el radar de un submarino y bueno aquí tenéis los pulsadores para el crono este es en reversa y es forward es decir podemos ir hacia adelante y hacia atrás y este es el acceso directo en teoría al temporizador pues sí ¿veis? desde ahí lanzamos el temporizador bueno la verdad es que lo desconozco este reloj muchas cosas de este reloj tiene un sonido que muy flojito como podéis ver los pulsadores se pulsan magníficamente bien ya está reseteado se pulsa muy bien pero además están protegidos el bisel está anclado por este tornillo parecido a los TRT-110 a los Twin Resist y zonados matriz muy bonita bueno los modos horario mundial alarma que tiene varias se puede poner una alarma para siempre o una alarma para una vez nada más cronógrafo que además tiene un cronógrafo me parece que de bastante alcance de bastante alcance así no sé si este no es no sé no me quiero equivocar pero me parece que era de 900 y pico horas bueno el temporizador que el temporizador sí que es de 24 horas si mal no recuerdo sí 24 horas una cosa que tiene muy bien este reloj es que tiene hora en todos los modos veis excepto curiosamente en el modo del horario mundial que tiene la fecha la fecha o sea en el horario mundial que deberías ver la hora o te interesaría ver la hora local pues tiene la fecha pero vamos que en el resto ya veis que tiene hora en todos los modos ¿por qué? pues porque se aprovecha de un display de bastantes dimensiones esta es la iluminación que no es Super Illuminator es una linterna este reloj y además como veis tiene la iluminación en blanco de estas leds Super Illuminator y como suele ser habitual en este tipo de iluminación juegan con los con los dígitos de hecho se transforma el display en azul ¿veis? en azul y el fondo blanco la verdad es que a mí me encanta cuando la iluminación en lugar de hacer eso que también es bonito lo negativiza porque ¿cuál era el reloj? el W730 y W730 bueno ahora no me recuerdo pero hay un W730 y algo que una variante que cuando pulsas el el display que estando en positivo se vuelve invertido y los dígitos la información se ilumina es la información la que se ilumina la verdad es que con esta iluminación es fantástica bueno por fortuna usa una pila bastante bastante gorda así que por lo menos nos garantizamos una pila que además puedes encontrar fácilmente en supermercados incluso así que nos garantizamos pues nos aseguramos que nos vaya a durar bastante tiempo es un un modelo muy interesante muy completo muy chulo y que a ver que es Tailandia China China y la fabricación China también bueno y y eso que es una buena ocasión para hacerse con un hotel yo este modelo me gusta mucho la verdad es que que le tenía mucho mucho cariño y y bueno desde que lo lo probé me me encanta y bueno esta es una buena ocasión para poder hacernos con uno que bueno aquí está el precio de que es 119 euros pero como estaba un 50% pues nos queda por mucho menos la verdad es que es una gran oferta y una buena ocasión que bueno que hay que agradecer también a Casio que lo haya ofrecido este modelo en su en su décimo aniversario celebrando el décimo aniversario del GD 350 y en esta variante dorada pues de celebración muy acorde para la celebración bueno un modelo que puede que hable de él y hablemos de él en otras ocasiones y tengamos oportunidad de exprimirlo un poco más y de explotarlo un poco más tampoco os quiero aburrir os lo quería presentar y os quería recordar que lo tenéis disponible en en las tiendas bueno hasta que que se acabe la promoción que no sé cuándo se se acabará y lo podéis lo podéis adquirir sin sin vamos sin ningún problema mientras esté disponible podéis aprovechar la ocasión y además con eso con esta bonita bueno he tenido que cortarlo porque me surgió una llamada y además traté de volver a reiniciar esto y bueno en fin la cámara se fue a hacer puñetas pues nada espero que os haya gustado esta review ya os digo ya tendremos oportunidad de hablar si es o más de este modelo en profundidad y eso espero que te haya gustado esta review si si es así dame un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal en el botón de abajo gracias por seguir a Zona Casio y nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias por ver el video.